No te pasaste el EF, qué buena fe. Claro, porque el tema es que uno tiene que tratar, creo, yo nunca estudié canto. Ah, ¿no? No, nunca estudié. Eso es lo que te iba a preguntar. Nunca estudié. Pero uno tiene que tratar de trabajar con la media voz. Claro. Porque si no, si vos pones toda la carne al asador, satura. Sí, es verdad, se pierden incluso las modulaciones, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente. Entonces, ah, tengo que agradecer en este compacto. Este compacto fue hecho en el estudio de Carlos Cortés. Sí, por favor. En el año 2001, mirá vos cuántos años que tiene. Y la guitarra Pablo López Osornio. Ajá. Una guitarra espectacular. 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 Sí, sí, sí. Así que yo hace rato que no lo veo a Pablo, le perdí el rastro de alguna manera, pero realmente un guitarrista de primera línea. Sí. Muy buena persona además. Un músico de primera línea. Y bueno, en ese momento, ¿sabés quién me hacía la prensa? No. Juana Patiño. Juanita. Juanita Patiño. Una gran... Bueno, ha sido muy amiga, ha sido incluso ha trabajado con carros en el canal. Sí. 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 Se la extraña, ¿eh? Se la extraña. En alguna nube nos está escuchando. Hoy digamos que es el cumpleaños de un gran amigo nuestro. Sí, Jorge. De Jorgito. De Jorge Lafau, sí, exactamente. Y de Catalina Adlugui. Y de Catalina Adlugui otra... Sí, después le vamos a mandar mensajitos, ¿eh? Sí. Porque es gente muy valiosa del medio. Con Catalina pude llegar a hablar. Ah, sí. Hoy hablé. Ah, no, no, yo le voy a mandar después un mensajito por... Un mensajito por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Yo... Con Jorge hablo siempre por ahí. Ah, ¿sí? Y sí, porque me encuentro con los dos en las privadas. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Jorge no lo pude enganchar todavía, pero claro, hoy también tiene su programa... No, mañana. Ah, él tiene... En los domingos. No, los sábados no, entonces... No, no, no. Lo que pasa es que a lo mejor está en la casa de la hija, quién sabe, ¿no? Sí. O lo está preparando, ¿eh? Claro. Bueno, eso es realmente una fiesta porque los dos son personas realmente... Muy queridas. Muy queridas en el ambiente, ¿no? Sí, sí, son muy queridas porque no... Y son muy de dar una mano, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy de dar una mano. Catalina ya en los 80 me daba una mano en la difusión del tango de Vanguardia, esas pequeñas cositas que fui juntando en el libro que te di, y las publicaba en Radio Holandia. Ella llegó a dirigir la revista Radio Holandia de abril, ¿no? Sí. De editorial abril. Y en estos días también, la semana que viene, no sé si el 6, el 6, publica, digo, cumpleaños, otra querida persona, muy amiga de ellos dos, que es Virginia Villanova. Villanova, el 6, el 6 de noviembre. El 6, que fue la directora de TV Guía, con quien hablo todas las semanas. Amorosa, gran persona. Gran persona. Bella persona. Bella persona, una mujer muy... pero me cuenta sus anécdotas. Hablamos, todas las semanas nos hablamos una horita. Muy bien. Y lo bien que hacen. Sí, y... Yo quiero agradecerte, porque la verdad que me puse muy feliz cuando llegué y ya tenías preparado para mí, este libro, de tu autoría, de Elsa Bragato, La vanguardia de Entrecasa. Sí. Realmente, bueno, está dedicado. Y bueno, estoy feliz porque, mirá vos, qué lindo lo que estás poniendo acá. A mi mami y a mi papi. Herminia de Bragato, José Bragato. A Carlos Pierre, mi sostén y compañero de vida. Sí. Qué lindo, mi sostén. Es mi sostén, sí. Mi sostén y compañero de vida. Y está la heráldica de la familia Bragato. Sí, sí. Que realmente no... a mí me encanta porque yo soy fanática de lo que es la descendencia y la ascendencia. Ah, yo también. Yo también. Yo he buscado, he buscado los parientes en todo el mundo. Sí. Que no son directos, pero son... o que vienen de la rama del tatarabuelo, perdón. ¿De dónde viene Bragato? Perdona. Sí. No, bueno, Bragato es... Braga. Sí. Es una palabra de origen celta. Todo el norte de Italia, de la parte de Austria, y hasta la Emilia Romagna, tuvo la invasión celta. Después estuvo... tuvo la invasión Longobarda. Sí. Somos medios bárbaros. Sí. Y vos sos rubia y grandota, sí. Soy grandota, sí. Rubia, grandota, tipo... Sí, de la Carnia. La Carnia también es otra de las razas, digamos, nativas del norte del Friuli. Braga. Ese sería el origen del apellido, digamos, de dónde viene. Esa es la palabra, ¿no? Que significa pantalón. ¿Bien? Pantalón, claro. Braga es pantalón. Pero después, obviamente, con la llegada de los Longobardos, después la mezcolanza con los etruscos, el lazo y demás, se transformó en Bragato y en Bragato con doble T. En este caso es una sola T que es de origen veneciano. Se dice que lo que no lleva doble T es más de origen del norte de Italia. Sí, del norte de Italia. Claro. Y bueno, ese es el origen del apellido. Hay curas militares, hay un santo. ¿De acuerdo? Sí, todo eso. Tenemos, pero allá, lejos. Mirá, pero qué lindo escuchar. A mí me encanta buscar todo eso. Sí, yo hice también una investigación, sí, sí. Y bueno, los Paliari, que en realidad eran Paliari del norte de Italia a 200 kilómetros de Roma, la Marquillana, la Macherata. Sí, sí. Eso es hacia el Adriático. Exactamente, del río Adriático, del mar Adriático. Y después, del sur, de Palermo, viene Monteleone. Ah, claro. En Palermo. Yo tengo ciudadanía italiana, la hemos sacado. Ah, qué suerte. No, yo no pude. No, nosotros aprovechamos porque cuando fallece papá, entre los papeles de él, había un certificado que decía que mi tatara, mi bisabuelo, era de la Marina Mercante italiana. Sí. Entonces, nosotros con eso pudimos ir al consulado, bueno, hicimos toda la investigación. Sí, sí, sí. Y llegamos al punto, bueno, que sí, que lógicamente este hombre había venido a la Argentina, pero no había votado acá. Ah. Entonces, todavía continuaba siendo italiano, porque si votaba... ¿Pero tu papá? No, mi papá argentino. Ajá. Mi abuelo y mi papá argentinos. Mi bisabuelo italiano. Claro, claro. No, mis abuelos eran italianos. Eran italianos. Claro, y mi papá también. Claro. Pero en la década del 30, se imponía, ellos llegan acá en el 28, se imponía que se naturalizaran. Mi papá era muy chico entonces, ¿no? Tenía 13 años, en el año 28. Pero se fueron naturalizando, porque si no, no se podía ingresar a lo que ellos querían, que era la orquesta del Teatro Colón. Claro. Porque los trabajos municipales... Exigían una... Sí, la naturalización. El papá se naturalizó en el año 36. La que no se naturalizó es la abuela, la nona. Ah, y por ahí podría saberlo eso. Sí, pero resulta que le anotaron mal el apellido acá. Claro, que pasaba eso. Acá le anotaron Castronini y es Castronin. Ah, le sobró una I. Exacto. Bueno, por el lado de Carlos también tiene toda la parte de la madre, que también estamos investigando. Pero todavía, de la mamá, tenemos todos los que son de Lucca. La parte bien etrusca, de la ciudad amurallada. Sí. Son los polis. Y los polis, bueno, tenemos un... Ay, ¿cómo se llama? La máxima autoridad de la Iglesia Católica, acá en el país, que es poli. Mirá vos. El arzobispo de Buenos Aires es poli, poli, claro. Todo eso viene de la zona de Florencia, de Firenze, de Lucca. Sí, del Firenze precioso. Qué lindo, ¿no? Cuando uno traspasa. Cuando uno no se queda con lo que tiene. No, no, es que eso es muy bueno para dejarle a los hijos, ¿verdad? Claro, conocimiento de donde uno viene. Claro. A mí me asombra cuando hay gente que dice, no, no sé, mi abuelo es italiano, pero la verdad es que no, no. No, es bueno porque tanto vos como yo, como Carlos, siempre hemos vivido con el alma, el corazón partido, como dice el amigo Alejandro Sanz, con el corazón partido, un poquito allá y un poquito acá. Vamos a escuchar otro tanguito. ¿Hacemos otro? Sí. Bueno, mira, este tango lo hizo Alfredo y Carlos. Ah. ¿Quiénes son Alfredo y Carlos? Sí, Alfredo Lepera y Carlos Gardel. Ah, Garlito. El número 12, Melodía. Marita. Qué lindo, cuánta información, me encanta porque aparte la gente tiene que saber que hay mucho talento, por ejemplo, Tini, que es una chica tan joven y que hoy está haciendo la voz argentina, por ejemplo, con Soledad, con Montaner. Y con Axel. Y con Axel. Qué lindo programa. Muy, muy lindo, familiar, divertido y aparte, bueno, le da la oportunidad a un montón de gente que... Qué gente talentosa que hay. Claro que sí. Entre los de 18 años a 24 son impresionantes las voces. Tenemos muy buenos cantantes en Argentina. Han surgido, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. Tus pides que... es fantástico. Muy bueno, tienen... yo hasta te digo, hay algunos que tienen oído absoluto. Ah, mira. Sí, 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 sí. No sabría yo eso de cierro, ¿no? Sí, sí, tienen una entonación, una afinación. Ah, sí. Fuera de serie. Sí, sí, sí. Y esto ayuda, esto ayuda porque le da la oportunidad a un montón de gente que tiene sueños y que realmente lo pueden ver cristalizados. Ojalá hubiese existido algo así hace 50 años. Claro, bueno, pero claro. Muchos nos hubiésemos presentado. Bueno, justamente donde yo me presenté en Grandes Valores, que Grandes Valores dio la oportunidad, por ejemplo. Claro, que te dio la oportunidad. ¿Entendés? Pero, ¿te acordás de Rumbo a la Fama? Ahí también estuve, con Leonardo Simons. Sí. En Rumbo a la Fama, en Canal 9 también. Sí. Ahí estuve también, pero bueno. Y después ya te largaste. Después me largué y en el 2001 grabo este compacto, lo presento en la Casona del Teatro y lo presento en la Bodega del Tortón y con el Adia. Con el Adia, ¡ay, qué maravilla! Con el Adia Blasquez. Y bueno, fue fabuloso. Ya nos queda poquito, ¿no? Sí, no, yo también. Eso es muy lindo esto que decís. Sino que me cuentes, porque vos sos la voz del teléfono. La voz del teléfono. Bueno, yo soy la que dice, y número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Bueno, yo tuve la tarea titánica de haber grabado la guía de teléfonos en un año y nueve meses. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Doscientos quince mil archivos Word. ¡Ah! De trece a diecinueve de lunes a sábado. ¡Ah! Pero yo nunca me expliqué cómo lo habías hecho, no sé. Claro, teníamos que decir el dato. Un dato, por ejemplo, decía la rotonda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, hice rotondas, barrios, jardines de infantes, ríos, kilómetros, facultades, estancias. Bueno, entonces, por ejemplo, decíamos, circunvalación, este a oeste, libertador general San Martín. Y contaba tres segundos. Un, dos, tres, para adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Y después, circunvalación, norte-sur, remedios de escalada. Y así, siete minutos, sin equivocarme, teníamos que esperar cuatro minutos para que bajara al disco rígido, cargara, y volver a empezar. Mmm, con otra cosa. Lo mismo, no, no, seguíamos con, seguíamos, seguíamos con, con todas las, todos los datos hasta que terminara, claro. Y bueno, un año y nueve meses. Y bueno, hoy, gracias a Dios, sigo, como siempre, hace ya, estoy en Telefónica desde el, desde el, ochenta y ocho. Ah, seguís, sí, 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 claro. Ah, seguís, ah, qué bueno. Desde el ochenta y ocho sigo haciendo los, los cero ochocientos. Ah, claro. Y los cero ochocientos diez de las pymes, claro. Pero, el noventa por ciento de, de todos los preatendedores es con mi voz. ¿Preatendedores? Los preatendedores. Eso no sabía. Los contestadores. Los preatendedores telefónicos. Claro. Cero ochocientos, cero ochocientos diez, y estoy también en el ciento diez con Marcela, Georgi. Marcela está en la primera parte, yo estoy en la segunda. Entonces, eh. Qué bueno, eso no sabía yo que continuaba muchos años hace. Claro, claro, sí, 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 la verdad que sí. Muchísimo, bueno. Qué interesante. O sea, vos te tenemos en el tango y te tenemos todos los días que queremos cuando levantamos el tango. Y yo te tengo en mi corazón. Ay, yo también. Yo te agradezco tanto, son menos dos minutos, ¿no? Sí, 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 vamos a poner un tango. Yo quiero agradecerte infinitamente esta invitación a Carlos Pierre también, y la verdad que no va a ser la última vez que pase por acá. No, no, y la casa queda abierta cuando vos tengas ganas...